hola queridos amigos de heraldo punto es amigos de youtube y amigos de las mañanas de onda aragonesa hoy vamos a hacer una receta diferente pero porque la verdura que vamos a hacer es totalmente diferente algo que normalmente no estamos acostumbrados a ver pero son riquísimas efectivamente vamos a hacer unas acelgas rojas muy especiales las vamos a rehogar mirar los ingredientes que es muy sencillo la preparación y lo que es difícil es conseguir estas acelgas rojas que me las ha dado mi amigo rafael rafael miralles de vinar o bien en estas acelgas y riquísimas es súper tiernas bueno unas patatitas y luego haremos pues ese rehogado con un bacon que tengo aquí ya cortadito unos ajos pondremos un poquito de harina sal no puede faltar y eso sí aceite que vamos a utilizar como siempre la flor que lo tengo aquí en el biberón ya ha metido porque es mucho más cómodo para mí poder servirlo bueno pues nos metemos en harina nunca mejor dicho mirar qué acelgas fijaros qué acelgas qué color tienen mirar fijaros qué acelgas con toda la penca roja que son espectaculares aparte de muy bonitas la verdad es que son unas acelgas súper 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 tiernas normalmente en las acelgas pues solemos quitarles estas estas hebras que tienen por aquí en estas os aseguro que no hacen ni falta que vamos a hacer pues trocear toda la acelga hojas incluidas y muy tranquilamente porque las tenemos que lavar eso sí muy muy bien me voy a entretener lo que voy a hacer es entretenerme eso sí mirar esto feo de aquí que siempre hay alguna cosita fea todo esto lo retiramos lo demás lo cortamos en cachitos y lo que haremos después será pelar las patatas y presentarlas ya pues troceadas que las cascaremos en este caso me voy a entretener cortando la famosa acelga roja de rafael y después pelando y cortando las patatas y volvemos ya pues eso todo dispuesto bueno pues me entretenido con esta acelga roja y fijaros cómo la he dejado a trocicos espectacular ya lo veis la patata también la tengo ya troceada y qué vamos a hacer pues a la directamente a la olla con mucho cuidado yo lo voy a hacer con una olla a presión lo vamos a vamos a aprovechar el tiempo y vamos a tenerla cinco minutitos nada más desde que nos marque que está hirviendo parece que hay mucho verdad parece que me he pasado no os preocupéis en absoluto porque las acelgas aunque las veáis así tan 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 luego se quedan en nada vamos a meter las patatas también y eso sí vamos a poner un poquito de sal para hacer esto yo creo que con una cucharadita más o menos de sal sería suficiente pero acá vamos a poner las patatitas que queden abajo lo removemos bien eso vamos a poner la sal que no se nos olvide y directamente ponemos bien de sal lo que yo os decía como una cucharadita una cuchara bien de sal será suficiente bueno la tapamos y lo dicho tenemos que esperar a que nos marque el pito rico y cuando suba la tendremos cinco minutos pero eso sí a un fuego ya más bajito y en cuanto pasen esos cuatro o cinco minutos lo retiraremos y seguidamente haremos lo siguiente pondremos los ajos el bacon la harina pero quiero que esté ya preparada la acelga porque si no no quedará bien vamos a esperar bueno habéis visto qué montón de acelgas hemos metido pues ya ya veis lo que ha quedado ahí bueno esto súper tiernas riquísimas pero no va a quedar ahí aunque se podrían comer así vamos a poner aceite bien de aceite aceite la flor y digo bien de aceite porque tenemos que poner un poquito de harina después ya que bien de aceite yo creo que será suficiente y eso sigue aceite de la almazada de jaime la flor vamos a bajar un poquito el fuego que si no se nos va a quemar aquí todo y vamos a poner los ajos primero que nada ponemos los ajitos eso sí los cascamos un poquito eso es y los vamos a poner enteros porque así luego los podremos quitar y al que no le guste el ajo que nos quita después y ya están a correr vamos a poner los ajitos y fijaros qué sencillo es esto que se doren un poquito los ajos y enseguida cuando estén un poquito doraditos no lo vamos a poner tal cual porque si no no se van a hacer lo que más va a costar son los ajos porque luego el bacon que vamos a poner a continuación se hace enseguida vamos a poner después el bacon añadiremos un poquito de harina que tengo aquí preparada y enseguida tiene que ser todo a una lo vais a ver bueno vamos a poner estos ajos que son rebeldes como como rebotan en los ajillos es para recibir a esta esta acelga que tenemos que me ha dado mi amigo rafael miralles de vinaros mirad 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 qué maravilla fijaros enseguida en cuanto se dore un poquito que ya la tenemos casi casi vamos a poner la harina y luego eso sí tenemos que cocinar la harina no se os ocurra poner la harina y acto seguido esto no la harina la cocinaremos ya vamos a poner aquí habrá como un par de cucharadas buenas de harina habrá seguro pues lo dicho la cocinamos también que se cocine con los ajitos con el bacon y esto va a estar delicioso fijaros qué sencillo sal ya llevan las acelgas por eso no me atrevo a ponerle más no sea cosa que se nos queden después demasiado saladas os acordáis no el montón de acelgas que había preparadas pues mirad mirad en que se han quedado en nada que si no ponemos las patatas me hago como que igual no igual no comemos bueno ves como se está tostando un poquito mirad qué color está cogiendo eso pues antes de que se nos queme esto va para adelante ya tenemos las acelgas con las patatas y ahora eso sí tenemos que cocinarlas un poquito con la harina con mucha tranquilidad le damos vueltas con cuidado no vayamos a romper las patáticas y en cuestión de un par de minutos emplatamos pero fijaros fijaros qué pinta está cogiendo esto mirad mirad esto va a estar muy bueno bueno pues ya lo tenemos oye fijaros qué acelga oye parece hasta espinaca fíjate de lo tierno que está bueno pues vamos a servirlo vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo separadito para verlo bien esta acelga roja de mi amigo rafael rafael miralles que fenómeno mira mira que le quiero yo es un crack un crack bueno pues mi amigo rafael que nos da unas unas verduras que tiene ahí en el huerto menudo crack bueno vamos a poner aquí las patáticas mira 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 fijaros qué platito tenemos mirad mirad que acelga roja vamos a poner esto por aquí encima bueno pues esto es suficiente ya para presentarlo yo creo que tenemos bastante oye echar un vistazo mira qué plato nos hemos marcado de verdura eso sí una verdura pues diferente gracias a mi amigo rafael bueno queridos amigos si yo he podido hacer esto estoy seguro de que vosotros también podéis sin ser cocineros sin tener mucha idea de esto pero eso sí atrevido soy un rato en la cocina y tiramos para adelante así que si yo puedo tú puedes a suscríbete haz el favor no te quedes ahí cuantos más seamos mejor que mejor ya lo sabes nos vemos en la siguiente un saludo no 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 no